bueno aquí ya ha quedado la puerta para esta chalet de esta casa campestre aquí vemos como ha quedado un hombre industria javier esta es la manija la manija de un metro ya está para hacer detallar ya la última parte de mapostería de cemento y queda listo bueno aquí vemos este es el marco de la puerta que vamos a realizar para el chalet la casa campestre aquí va un elemento y varios elementos aquí atravesados vamos a ver cómo lo hacemos pero vamos avanzando con la estructura del esqueleto para la puerta de chalet y y y y y y y ¡Gracias! Aquí estamos con las platinas para la puerta pivotante de pivote y aquí vemos una serie de platinas que vamos a utilizar para lograr que la puerta tire sobre ese pivote sin problema. Aquí tenemos un balín de 5 octavos, huecos de 5 octavos, bujes de 5 octavos y la idea es hacer en esta platina otra similar a esta para que la vamos a dar al piso y a la puerta le vamos a incrustar este sistema para que lo ponemos aquí al borde de la puerta. Y el pivote entraría en el eje que sale de aquí y entraría acá y se sostendría sobre, este iría acá soldado, pero previamente le ponemos este balín y este iría aquí así. Entonces el eje ingresaría por acá y quedaría rodando sobre ese balín, una superficie muy pequeña, eso haría que fuera muy estable y muy ligera. Listo, aquí le vamos a dejar un rotico para poderlo echar aceite y engrasarlo. Vamos a ver cómo se traduce allí en la instalada. Bueno, aquí vamos a pegar esta lámina, aquí ya tenemos todos estos cementos pegados y falta esta última. Aquí ya tenemos este pegante especial, pegante para fijar todo, para cualquier material. Aquí va la chapa. Listo, vamos a proceder a pegar ya mismo. Estamos trabajando ya a la otra cara de la puerta, aquí vemos la estructura interna del esqueleto. Y entonces estamos preparando las láminas que van a ir una en cada espacio. Están numerados, se supone que entonces las prenderíamos así. Y vamos a ver el resultado final, cómo queda. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es dándole una pequeña amasillada a todas las grietas para que se vea nítido, nítido, nítido. No se le vea ninguna fisura, ninguna ranura. Aunque eso se ve muy bien ahí, ¿no? Bueno, aquí estamos dándole los terminados finos a esto, aquí se puede apreciar. Estamos procediendo con el pintado de lo que es la base de fondo para proceder con la imitación madera. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí ya quedado listo lo que es la puerta para la casa campestre. Aquí vemos, vamos a instalarle ya la chapa, la manija y luego la veremos montada ya en su sitio. Aquí vemos las vetas, es una imitación madera que quedó muy sutil, un poco vemos grosa, ha caído polvo. Aquí es donde van los fines para pivotear, puerta de pivote, sobre esto va a rotar la puerta, únicamente. No tiene bisagra, no tiene bisagra a los costados, sino que va sobre unos ejes, girando rotando. Aquí la vemos y vamos a ver posteriormente cómo queda armada. Aquí vemos el de arriba y este es el pivote de abajo. Aquí vemos que está prolija. Lo poético es con polvo, pero vemos que los cortes están rectos. Aquí vemos que los cortes están rectos. Aquí iría esta manija. Más. 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 Más esta chapa que vamos a proceder a ingresar acá. Vamos a armarla. Ok, vamos a ver cómo queda. Armada. Bueno, aquí vemos cómo ha quedado terminado la puerta de chalet de casa campestre con su buena manija, una manija de un metro de larga. chapayale, que es de buena calidad. Hay tres barras. Luego la vamos a ver cuando está instalada. Acá vemos que fue puesta lámina tras lámina. Cuidadosamente fue pegada a un marco interno, un esqueleto interno. Eso fue lo que se hizo. Y posteriormente se le dio el terminado de veteado para asemejar la madera. Aquí vemos. Aquí vemos cómo el marco tiene sus vetas también. al igual que los tableros de. Aquí vemos un veteado muy sutil. Esto se le hizo a cada lámina. Aquí vemos. Todo es totalmente metálico y una puerta pivoteante. de pivote. Aquí al suelo va anclado el pivote que va a sostener y sobre la cual va a girar la puerta. Y aquí vemos el sistema que se le hizo para que otro pin baje y agarre aquí la puerta, quedando como bisagra. Aquí vamos a ensayar cómo quedó abriendo y cerrando la puerta sin ningún problema, de forma fácil, de forma rápida. Aquí vemos cómo ya nos falta hacer unos retoques y procedemos a la entrega. Bueno, aquí ya ha quedado la puerta. puerta para esta chalet de esta casa campestre. Aquí vemos cómo ha quedado el nombre de Industria Haber. Esta es la manija. La manija de un metro. Ya está para hacer detallar ya la última parte de mapoestería de cemento y queda listo. La manija de un metro. La manija esta como a la vecina. La manija la misma. Gracias.